Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Hola familia, que tal estáis, como lleváis esta semanita, como lleváis las vacaciones, quien esté de vacaciones Espero que muy bien, espero que estéis todos bien y lo más importante que tengáis mucha salud Nada, hoy estoy otra vez por aquí, un viernes más, ayer nos vimos en el vídeo de los jueves Que os dejo por aquí el enlace si no lo habéis visto, que es una completa semanal Ya os comenté que yo esta semana estoy de camping, ahora estaréis viendo esto, pero yo no estoy aquí Yo estoy de camping, pero ya os comenté eso, que os dejaría grabados y preparados estos dos vídeos de la semana Y sí, aquí estoy, para traeros, sí, el menú de esta semana Vamos al lío Bueno, pues sí, empezamos, empezamos con este menú Os recuerdo, por si alguien no ha visto estos vídeos y ha aparecido aquí como nuevo en este canal Todos los viernes cuelgo un menú semanal, bueno, de lunes a viernes, solo comidas y cenas Para dar algunas ideas, para que vosotros creéis el menú que a vosotros os guste más Sí, simplemente pues eso, para dar algunas ideas que os sea más fácil a la hora de organizar y programar estos menús semanales Por si queréis tenerlos pues eso, ya pensados y programados para la semana Ir más rapidito, ir más tranquilos Y sí, ya por si alguien no lo sabía, por eso he traído estos vídeos de menús semanales los viernes, ¿vale? Entonces empezamos, bien Lunes, tengo apuntado pollo con ciruelas y piñones Es un pollo al horno con ciruelas y piñones, tal cual Quien no quiera, pues bueno, puede en vez de las ciruelas Porque es verdad que hay mucha gente que este tipo de mezclas no le gustan Pero bueno, podéis si no hacerlo de cualquier otra manera Pero la verdad es que bueno, a mí este pollo con ciruelas y piñones me gusta Y creo que puede ser una buena opción de comida ¿Qué más? Por la noche, para la cena, tengo apuntados espárragos a la plancha Verdes, normalmente yo hago verdes Y merluza, merluza a la plancha también Súper sencillo, rápido y saludable Bien, pasamos al martes Y la comida del martes es verduras a la brasa Cualquier tipo de verduras Yo suelo poner pues pimiento verde, pimiento rojo Puedo añadir champiñones Espárragos también, por ejemplo Berenjena a la plancha, calabacina a la plancha, etc Verduras a la brasa, las que queráis Son bienvenidas, todas las verduras son buenas Y hamburguesa de ternera Una hamburguesita de ternera a la plancha Y para la cena del martes Tengo apuntado carpaccio de salmón Con vinagreta de eneldo Súper fácil, ya os digo Como os comenté en el anterior vídeo Las recetas que os interese ver Para que yo las cocine Y enseñarosla de forma puntual Porque no me da la vida para grabar cada día Todas las recetas Dejádmelo en comentarios para saber cuáles son Apuntármelas y así en todos En los blogs que yo grabe con alguna recetita así puntual Os lo enseño, ¿vale? Intentaré grabar, por ejemplo Normalmente os grabo blog con una receta Pero bueno, si veo que puedo grabar más de una Que sean así sencillitas Igual en algún blog pues os grabo dos recetas, ¿vale? Si veo que me da tiempo y puedo Para la comida del miércoles Tengo apuntado patatas rellenas de carne Con queso gratinado Súper sencillas Es como eso, lo mismo Como rellenar berenjenas Pues patatas también, por ejemplo, ¿no? Y para, 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 para la cena Tengo apuntado Tenguado a la plancha Y alcachofitas al horno Esa es otra, otro tipo de cena Pasamos al jueves Y tengo apuntado arroz negro con sepia Riquísimo Yo es que el arroz también lo amo Me gusta de mil maneras Con, ya sea, con marisco Con pollo, con verduras Me encanta Combinar el arroz con diferentes Y diferentes tipos de arroces Caldoso, el caldoso Me encanta el caldoso con bogavante Lo amo, o sea, es algo Me muero, o sea, es que yo Yo sí que es verdad Que soy una persona Que me gusta mucho comer Y como de todo, es verdad Como de todo saludable Lógicamente, puntualmente Sí, también Puedo comer Y darme algún caprichito de algo Pero soy una persona Que disfruto comiendo O sea, disfruto muchísimo Amo comer O sea, es algo Es una de las cosas De la vida Que digo, es que Lo típico que te dicen ¿Qué prefieres? ¿Dormir o comer? O yo qué sé Cosas así, ¿no? Pues comer O sea, no me lo pensaría Amo comer Disfruto comiendo Tengo unas ganas Que, esa es otra Bueno, es una cosilla Que me ha venido ahora a la mente Al decir esto De lo de la comida Tengo unas ganas De ir Por la zona De País Vasco Que me han dicho Que se come Brutal Y lo sé Porque conozco de gente Que ha ido Y me ha dicho Que es brutal Tengo unas ganas Sí que estuve Por ejemplo En Logroño Y ya allí Comí súper bien Porque Rollo esto Los montaditos Y cosas de estas Brutal Pero bueno Tengo muchísimas ganas De ir por allí Además Como ya sabéis Mi hija se llama Maraya Que es un Es el nombre De un pueblecito vasco Y tenemos muchas ganas De visitarlo Y queremos ir A ver si el año que viene Ahora con todo esto Del COVID Es un poco complicado Y ya el año pasado Queríamos ir Y tampoco pudimos Pero bueno A ver si el año que viene Nos escapamos por allí Y sí Porque es que Ya os digo Ahí me han dicho Que se come brutal En cada sitio Tienen sus platos típicos Y su manera de cocinar Y sus Y sus Pues sí Sus recetas Sus comidas típicas Que es Que es una maravilla Sobre todo aquí en España Nuestra gastronomía Es brutal Y yo disfrutaría Yo disfruto en todos los sitios He comiendo Pero especialmente allí Me han dicho que es Alucinante Así que sí Tengo unas ganas Locas de ir Nada Era una tontería Un apunte así Que me ha salido ahora Porque me ha venido a la mente Y digo Pues mira oye Me apetece comentarlo Por si hay alguien de por allí De País Vasco Que ya me puede ir Si quiera Aconsejando sitios Que yo me los apunto Vale Vale Sigamos con el menú Que ya me he perdido Que ya no sé ni por dónde voy Vale Si el arroz negro Vale Y la cena del jueves Tengo apuntado Brochetas de verduras A la plancha también Las verduras que queráis Más costillas de cordero Ya que por la mañana Pues suelo hacer eso O pescado Normalmente suelo cenarlo Por la noche Y carne a los mediodías Pero bueno Es eso Intento combinar Y por último La comida del viernes Tengo apuntado Una fideuá Que viernes ya es un poquito Más festivo Y por la noche La cena así Más especial De fin de De que ya llega el fin de Pues tengo apuntado Unas fajitas saludables Que es lo mismo Podéis hacer vosotros La masa para las fajitas O bueno Si es de forma puntual Alguna fajita así Por ejemplo de maíz Que también venden hechas Que están más o menos bien Y las pues las rellenáis De lo que vosotros guste Yo normalmente le pongo Por ejemplo pimientos Hechos ¿no? Cocinados a la plancha Le puedes poner huevo duro Pollo también a la plancha Puedes hacer una mayonesa casera Lechuga Tomate Lo que queráis Y si Son unas fajitas Muy ricas Muy deliciosas Y nada más Esto sería ya El menú de esta semana Ya estamos a mitad de agosto Ya madre mía El tiempo vuela Ya os digo Es que esto es una locura Quería comentaros Que igual la semana que viene No sé si podré colgar vídeo Porque Esta semana ya Bueno ya os comenté Que estoy de camping Pero he podido grabar antes Lo que pasa que Al estar esta semana de camping La semana que viene Creo que puede Que me vaya a mi pueblo Y allí no hay Quifis No hay Casi cobertura Está complicada la cosa Para colgar vídeo ¿Vale? No sé cuánto tiempo estaré Ni nada Igual estoy hasta finales de agosto No lo sé Si puedo Haré lo posible Por grabar Antes Si estoy un par de días Por aquí Antes de irme Grabaros Y dejaros los dos vídeos preparados Pero no os prometo nada Porque Es que no lo sé ¿Vale? Voy a hacer lo posible Voy a hacer lo posible Por grabar vídeo Y que tengáis vídeo Pero si no No me lo tengáis en cuenta Por favor Que estamos de vacaciones Y es un poco Hay veces Que es eso Que te vas a algún sitio Que igual es muy complicado Poder subir cosas Y grabar podría Grabar podría Pero claro Ya subirlo es complicado Por eso Entonces Yo os lo comento En principio Voy a intentar subir vídeos Pero si veis que no Igualmente Yo os dejo por aquí Mis redes sociales Por ahí os anunciaré Si puedo colgar vídeo O no Porque sí que es verdad Que ahí Puedo conseguir wifi Desde una parte Que hay como un ayuntamiento Y tal Pero no sé No sé si Claro No lo sé No lo sé Bueno Ya os digo Ya os iré informando Por mis redes sociales Si queréis seguirme Y así estáis atentos Y sabéis si puedo colgar vídeo O no Pero si veis que no Si no tenéis Instagram Y veis que no cuelgo vídeo Es por eso ¿Vale? Porque estaré en mi pueblo Ahí un poco incomunicada ¿Vale? Nada Mil gracias Mil besos Pasar unas vacaciones estupendas Y sí Nos vemos prontito ¿De acuerdo? Muchas gracias Una vez más Os quiero familia Chao